Baila mi gorda Mira como baila mi gorda Con su minifana Y su brusa de rabona Cuando baila no se importa Que se le vuelva la loca Que le salte el chicharrón Y que le llame las pumbas Yo amo su ser british Y no lo cambio por otra Mira como baila mi gorda Cuando le queman las pumbas Que me llame mi gorda De mi chiquilicanda Mi gorda se le vuelva la loca De mi chiquilicanda Esa es el chicharrón Y que le llame las pumbas Que se le vuelva la loca Y que le llame las pumbas Mi goma se le vuelva la loca Y que le llame las pumbas ¡Baila mi gorda! Mami, ¿se puede pasar? Mami, ¿se puede pasar? Mami, ¿se puede pasar? Mami, ¿se puede pasar?